Vos, hermosos Pimpollins, son Gigi, Gamer de Lega. En esta ocasión traigo su juego My Might God Friend, o capítulo 15. Pues bueno, ya sabéis, si al final os gusta el vídeo, dar like y compartir, y suscribiros y activar la campanita para recibir notificaciones, que ya casi somos 400 hermosos Pimpollins suscritos en el canal. Y bueno, pues las votaciones de cuál será el primer final que subiré por ahora va ganando Kim. Diría que yo no he votado, porque si no volverían a ir empatadas Mina y Kim. Pero prefiero subir el que más os guste a vosotros, porque claro, yo sé que veré los tres. Y bueno, parece que no hay muchos fans de Ana. Pues bueno, vamos a ver qué tal. Si hacemos memoria, en el capítulo anterior apareció ese mensaje en el tablón de anuncios de que habían desaparecido los exámenes. Así que Kim intentaría devolverlos de forma que no se supiera que habían sido ellos si los habían robado. Pero justo al final, como siempre nos dejan con la intriga, apareció que llamaron por la mañana al protagonista y la voz que escuchó le dejó bastante... digamos que con miedo en el cuerpo. Pues bueno, vamos a ver quién era la persona que ha asustado, acojonado, al protagonista. Vamos allá. Capítulo 15 No podía creer lo que oía. Buenos días, ¿habló con Gamer? Era el preceptor del colegio. Oh, Dios mío. Entré en pánico, ¿qué hacía llamándome el preceptor del colegio tan temprano a la mañana? Mala señal. Tal vez estaba siendo paranoico, pero su voz sonaba más severa que de costumbre. ¿Hola? ¿Estoy hablando con Gamer? Sí, quiero decir sí. ¿Quién es? Necesito hacerme el inocente. Soy el preceptor. Pretendí estar sorprendido. Ah, ¿preceptor? Buenos días. Intenté sonar confiado y tranquilo, pero por dentro era un manojo de nervios. Sí, perdón por llamarte tan temprano, pero necesito hablar contigo con urgencia. Oh, el preceptor sonaba más severo. Estaba seguro de eso. Mmm, ah, claro, perfecto. Me levanté rápidamente y me preparé para ir al colegio. Por favor, pasa por mi oficina a las 7 de la mañana. Tan pronto. ¿Qué debería decir? ¿Estoy en problemas? ¿De qué quieres hablar? Si le decimos si estamos en problemas, no sé si sospechará de nosotros. ¿Y de qué quieres hablar? No sé, suena en plan de... ¿Es que a las 7 de la mañana? Pues las dos opciones me parecen malas. Le preguntaremos de qué quiere hablar con nosotros. ¿De qué quieres hablar? Entiendo que debes de estar un poco preocupado por mis calificaciones. Sé que han bajado. No quería que el preceptor pensara que me sentía culpable, así que decidí plantear una hipótesis alternativa. El preceptor se rió. Lamentablemente no se trata de tus calificaciones. Buah, que se ría del tema de las notas es mala señal. Ese tema tendrás que discutirlo con tus profesores, no conmigo. Cálmate, cálmate. No parezcas culpable. Entiendo, señor. Iré en un momento. El preceptor colgó el teléfono sin decir nada. Llegué a la oficina del preceptor 5 minutos antes de lo estipulado. Su secretaria me pidió que tome asiento y lo esperé. Cuando me senté, una pregunta comenzó a dar vueltas en mi mente. ¿Quién ya habrá dejado los exámenes por ahí? Ya casi son las 7. No debe estar lejos del colegio. Sin embargo, en el momento en el que el preceptor entró, mi mente se puso en blanco. Mmm... Estaba molesto. Su expresión lo revelaba. Oh, oh. Hola, gamer. Vamos directos al grano. He recibido un correo electrónico con una foto. Bueno. El preceptor me mostró una foto en la pantalla de su móvil. Era una foto de mí, corriendo con los exámenes robados. Era una foto de baja calidad, sacada desde un ángulo oculto. ¿Quién no aparecía en la foto? Solo aparecía yo. No recuerdo. ¿Quién se había caído? Por eso no aparece. Me temo que esto es evidencia de que tú robaste los exámenes. ¿Qué debería decir? Por favor, déjeme explicarle. Por favor, perdóneme. Ay, Dios mío, o sea... ¿Quién coño? ¿Quién mandó la foto? Jin estaba actuando muy bien en el capítulo anterior con nosotros. Ha sido él, no me fastidies. Sí, lo odio mucho. Sí, lo odio mucho. Vale. Tienes que siempre intento ser justo en este colegio. Tienes derecho a darme una explicación. Preceptor, es lo que hice para poder atrapar a la persona que me amenazaba. Necesitaba los exámenes para comprobarlos con la caligrafía de las amenazas. El preceptor frunció el ceño, pero asintió. He oído tu explicación. Oh, oh. Dame unos minutos para discutir este tema con mi asistente. Entiendo, señor. Por favor, espera afuera de la oficina. Te llamaré en un momento. Al salir de la oficina, la secretaria del preceptor me miró con desconfianza. Me siento avergonzado. De pronto, alguien me empujó hacia un rincón de uno de los pasillos del colegio. Sorprendido, grité y me di vuelta para ver quién me había empujado. Era Kim. Lo siento, gamer. Me he llevado levantado de la cama sintiéndome fatal, por lo que no pude hacerlo de los exámenes más temprano. Kim parecía muy agitada. Puse mi mano sobre su frente. Estaba fiebrada. Está bien, Kim. Tu salud es lo más importante. Además, todo ha terminado. ¿Quieres decir que el preceptor no se ha descubierto? ¿Cómo? Aparentemente, alguien se lo contó, pero no sabe que tú participaste. Debe haberlos visto a alguno de los guardias. No lo sé. Ahora lo importante es que me des los exámenes para que pueda entregárselos al preceptor. Kim me dio un sobre negro y grueso. Una vez que Kim se marchó, la secretaria del preceptor me pidió que regresara a la oficina. Antes de que pudiera sentarme el preceptor, me hizo una pregunta. ¿Había alguien contigo en la sala de profesores durante el incidente? ¿Qué debería decir? Decir que sí o negarlo. Obviamente vamos a proteger a Kim. Aquí no vamos a entregar a nadie. Así de claro. Así que lo niego. ¿Le digo que Kim estaba conmigo o no? No. ¿Necesitas que te repita la pregunta? ¿Qué le digo? No, señor. Estaba solo. Perdón por mentir, pero necesito proteger a Kim. Perdón el que hay que protegerla. Nada de disculparse. Está bien. ¿Pero cómo lograste entrar a la sala de profesores? ¡Otra pregunta! ¡Piensa! Le pedí a un estudiante del Consejo Estudiantil que dejara la puerta abierta. ¿Y te creyó? Sí. Le dije que uno de los profesores me había pedido que le deje unas cosas allí. Juzgando por lo que me cuentas, no creo que sea necesario interrogar al estudiante del Consejo Estudiantil. ¿Quién está a salvo? Eso es lo importante. Está bien, Game. Actuaré en consecuencia. Te enviaré mi veredicto por correo electrónico formal hoy mismo. Antes de marcharme, le devolví los exámenes robados. Una vez que mis compañeros de equipo se fueron, el entrenador y yo quedamos a solas. Buen trabajo hoy, chaval. Pero necesito hablar contigo. Mi teléfono comenzó a vibrar. Era un correo electrónico. ¡No! ¡Maldición! ¡Es el veredicto del preceptor! Miréle al entrenador. Lo siento, entrenador. ¿De qué quería hablarme? El preceptor me contó que tú robaste los exámenes. Ahora, antes de que entres en pánico, solo yo, su secretaria y él saben lo que hiciste. Me sentía aliviado. Entiendo que tenías problemas con algunos estudiantes, pero estoy decepcionado. ¿Qué deberíamos decir? Estoy fuera del equipo, entrenador. No volverá a suceder, entrenador. Todo depende de lo que supuestamente llegue en el correo. Pero por si acaso, vamos a preguntar si estamos fuera del equipo. Estoy fuera del equipo, entrenador. No, claro que no. Solo quería hablar contigo sobre esto. Todos los miembros del equipo son como hijos para mí, pero por favor, pórtate mejor. Gracias, entrenador. Le prometo que aprenderé de este error. Bueno, ¿qué ha decidido el preceptor? Cogí mi teléfono. Temblando, leí el correo electrónico del preceptor. Al descubrir que el preceptor no me suspendería por tres meses, grité de alegría. En cambio, mi castigo era hacer tres meses de servicios comunitarios después de las prácticas. Me parece justo. ¿Te ha explicado por qué no te suspende? Sí, dice que existen circunstancias atenuantes, como las amenazas. Muy bien, entonces, limpiarás el colegio por tres meses. Eso no está tan mal. Pues no, después de contarme unas estrategias que había planeado para las nacionales, el entrenador me envió a casa. Estaba tumbado sobre la cama, exhausto. Entonces oí tres golpes en la puerta. Sabía que era Ana, era la única que llamaba así. Adelante. Efectivamente, Ana fue quien entró a mi habitación. Señor, ¿cómo está? Mina y Kim me contaron lo sucedido. Ah, bueno, Ana, para ser honesto, ha sido un día difícil. ¿Puedes contarme qué ha decidido el preceptor? Kim y Ana se mueren de ganas de saber. Pero... Están abajo. Mina está cuidando a Kim, que tiene fiebre. Se recuperará pronto, no te preocupes. Nuncí el ceño al oír que Kim estaba enferma. Ana, está bien, te lo contaré. Afortunadamente, el preceptor no me suspenderá. ¡Oh, qué bien! ¿Qué deberíamos decir? Son muy buenas noticias, todavía me sabe mal. Bueno, entre comillas, nos hemos zafado, así que son buenas noticias. Son muy buenas noticias. Supongo que habrá tenido en cuenta que había circunstancias atenuantes, ¿no? Con las amenazas y todo. Excel, exactamente, Ana. Y no sabe nada de la complicidad de Kim. Kim se alegrará al oír eso. Ahora me iré a preparar la cena y contarle las buenas noticias. Muy bien, Ana, yo también bajaré en un momento. Una vez que habíamos terminado de cenar, ayudé a Ana a lavar los platos. ¡Oh, santo cielo, señor! No debería estar haciendo eso. Mina ya ha terminado de atender a Kim. Puede encargarse. No te preocupes. Tenía ganas de hacer esto. ¿Y Kim está bien? Oh, sí, se está dando un baño. Ana se quedó de pie junto a mí y me ayudó a sacar los platos. Por cierto, Gamer, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro, ¿qué quieres saber? ¿Quién crees que le contó al preceptor que robaste los exámenes? Pues, yo lo sé seguro. Bueno, alguien me sacó una foto esa noche, así que... Hice una pausa al darme cuenta de que solo mis criadas conocían nuestro plan. Nadie más. El guardia no había sacado la foto. Es imposible. Estaba en la otra punta del pasillo. Aparte de que si es el guardia, no sacará una foto. Irá directamente a evitar que acaben de... De escapar las personas culpables. Es que no. Quizá Kim no sabe. O... O fue una de mis criadas la que le envió las fotos al preceptor. En ese instante, Kim y Mina entraron a la cocina. Sé quién se lo ha contado todo al preceptor. ¿Qué? ¿Qué debería hacer? Preguntarle quién le contó todo al preceptor. No preguntar nada. Hombre, queremos saberlo. ¿Quién fue Kim? Ana miró a Kim y a Mina. ¿Ah? ¿De verdad? Kim se acercó y tiró de mi camisa. Se veía adorable. Señor, he oído que me protegió frente al preceptor. Se lo agradezco, pero preferiría compartir el castigo con usted. Sacudí la cabeza. Solo porque tú fuiste quien trazó el plan no significa que tengas que ser sancionada también. Yo fui quien accedió a robar los exámenes. No tienes por qué pagar por todo esto. Además, ahora tienes que concentrarte en tu salud. El señor tiene razón. Gracias, señor. Se metió en problemas para protegernos de la persona que nos amenazaba. Vamos, ya dime quién fue el que me adelantó. Sé que no ha sido ninguna de nosotras, a pesar de que conocíamos el plan. Miré a Kim, que parecía confundida. Claro. ¡Que lo diga ya! El misterio me está matando. Exacto. Dinos, por favor. Ana puso su mano sobre el hombro de Kim. No te agites demasiado. No queremos que vuelvas a subirte la fiebre. Está bien. Ana, gracias. Quiero contaros lo que sé. Les pedí a las criadas que se sentaran conmigo a la mesa. Entonces, ¿sabes quién me sacó la foto y se la envió al preceptor? No has sido tú, ¿no? Señor, Kim jamás. No, claro que no. Pero es alguien que conoces. Fue Jim. ¡Lo sabía! A la hoguera. Tiene que ir a la hoguera. No me... Venga ya. ¡Jim, cabrón! Mi sangre comenzó a hervir, pero me esforcé por controlar mi furia. No. No la controles. Hay que llevarlo a la hoguera. ¿Jim? ¿Por qué? Hace unos días, durante el almuerzo, Jim me dijo que había visto a Gamer aquella noche. Me sentí tentada a preguntarle si había visto a la persona que acompañaba a Gamer. Es decir, tú. Jim no te vio. Afortunadamente no. Jim me dijo que Gamer estaba solo cuando lo vi pasar corriendo por los exámenes. Según Jim, se había quedado hasta tarde en el colegio practicando básquet. Tiene sentido. Por su padre, Jim puede usar el gimnasio en el colegio cuando quiera. Por más que odie a Jim, no ha hecho nada malo al denunciarme. Al fin y al cabo, yo estaba robando. Ya, y lo de tratarlo bien en un principio, antes de que pasara todo esto, no fue sospechoso. Ya veo. Me alegra que no haya visto a Kim. Y también me alegra saber que ninguna de mis criadas me ha traicionado. Mientras pensaban eso, mis criadas se acercaron a mí y sorprendentemente me abrazaron. Gracias por protegernos, señor. Me sentí culpable por haber dudado de mis criadas. Según el reloj, apenas eran las 7.40. Sin embargo, todos parecíamos exhaustos. Lamento haberos causado tantos problemas, chicas. Por favor, no se disculpe, señor. No nos has causado problemas. Son tonterías. Sí, alegrase de que no lo han suspendido. Creo que tendré que compensarlos de alguna forma. ¿Qué debería hacer? ¿Ordenar comida a domicilio para ellas o darles la noche libre? Pues aquí yo no sé qué deberíamos hacer. ¿Ordenar comida a domicilio para que no trabajen? Bueno, aunque seguro Ana ya había preparado algo. Yo creo que el día libre... Bueno, el día, la noche libre debería de serles mejor. Vamos a dar la noche libre a ver qué hacen. Chicas, sé que todavía tienen mucho que hacer, pero... Hoy tendrán la noche libre. Mis palabras parecieron sorprenderlas. Lo digo en serio, tenéis la noche libre. ¿Entonces podemos relajarnos? Sí, especialmente tú, Kim. No quiero que vuelvas a tener fiebre. Gracias, señor. No sabemos cómo agradecerle por su generosidad. Mañana trabajaremos aún más duro. Chicas, vamos a comer. Hay estofadas en la cocina. Oh, genial. Estaré en el comedor mirando la tele. ¿Ves? Ana había preparado la comida. Una vez que terminemos la cena, podemos mirar la tele contigo. Shmina, el señor tiene derecho a estar solo un rato. No os preocupéis. Podéis mirar la tele conmigo. Una vez que las chicas terminaron de cenar, vinieron al comedor donde yo estaba mirando la tele. ¿Ya habéis terminado de cenar? Sí, estamos muy llenas. Muchas gracias, señor. Nuestros estómagos están satisfechos. Y nos gustaría volver a darle las gracias por su ayuda. No puedo creer que no le dijera, dijiste al preceptor, que yo te ayudé a robar los exámenes. Pero gracias, gamer. Chicas, sabéis que mi prioridad es protegeros. Honestamente, no me molesta hacer tres meses de trabajos comunitarios para pagar mis ofensas. Entonces el teléfono sonó sobresaltándome. Era mi padre. Fui a mi habitación para hablar con mi padre en privado. Papá, ¿cómo estás? Oh, ¿cómo estás, hijo? Siento la necesidad de contarle que me han castigado por robar los exámenes. Bien, papá, supongo. ¿Me estás ocultando algo, hijo? ¿Qué deberíamos decirle? ¿Qué deberíamos decirle? Contarle a mi padre sobre los exámenes robados. Intentar contarle a mi padre sobre los exámenes robados. Decir que no. A ver, aquí hay dos opciones que se parecen demasiado. Contarle o intentar contarle. Pues... O de decir que no. ¿Te ocultamos algo? Sí. No. No sé qué contestar. Es que yo creo que se enterará sí o sí, ¿no? El preceptor seguro debió haberlo avisado algo. Creo que... ¿Se lo intentamos contar o se lo contamos? Hmm... Se lo contaremos. ¿Qué diferencias? Bueno, vamos allá. Papá, hay algo que quiero contarte. ¿Qué cosa? Robé unos exámenes de la sala de profesores. Se suponía que me expulsarían, pero el preceptor decidió reducir mi castigo. Mi padre sonaba inquieto, así que hice mi mejor esfuerzo por explicárselo todo detalladamente. Se lo conté todo, las amenazas anónimas, las preocupaciones y el robo de los exámenes. Pero la paliza que te dio Jim dos veces, eso no se lo has contado. Bueno. Oh, ahora entiendo. No has sido para tanto, no te preocupes. Tenías buenas intenciones, por eso el castigo ha sido suave. Gracias, papá. No volverá a suceder. Ahora que estoy a punto de regresar, quiero hacerte una pregunta. La pregunta que mi padre me llenó de ansiedad. ¿Cuál fue la pregunta de mi padre? Sigue jugando para descubrirlo. Pues bueno, hasta aquí el capítulo. 15. Y bueno, ya sabéis, si os ha gustado darle like y compartir y suscribiros y activar la campanita para recibir notificaciones de los siguientes vídeos que suba. Si no habéis votado, os recomiendo que votéis. Pues si no queréis el primer final de King, es la que va ganando. Os recomiendo que votéis. Si es la primera vez que veis este vídeo, pues os recomiendo, si aún no sabéis de qué va la historia, que miréis los anteriores, que también está muy bien. Y cualquier cosa que me queráis decir a través de las redes sociales o por un correo en el correo del canal. Y algún juego que queráis que traiga, me lo dejáis en los comentarios y lo antes posible lo subiré. Cualquier cosa que me queráis decir, también lo podéis dejar en los comentarios. Y bueno, las cositas ya se están empezando a serenar. Parece ser que el padre va a regresar. Así que sospecho que la pregunta que le ha hecho es, ¿cuál de las tres criadas es la que quiere que quede definitivamente? Así que bueno, a ver qué pasa en el siguiente capítulo. Espero que os haya gustado mucho, ¿eh? Moitísimas gracias por ver. Hermosos Pimpollins. ¡Edecalogo!